Los de provincias, en todas las plazas principales a las 3 de la tarde, porque esto va a ser una movilización nacional, el Perú Libre, sus aliados, el profesor Pedro Castillo, que se ha convertido en un fenómeno social y que atrae a todos los peruanos para construir una concertación nacional y un acuerdo nacional que cambie esa constitución, está en capacidad de concentrar en todas las plazas, mañana 19, sábado 19 a las 3 de la tarde. Y aquí, en dos plazas, en la Plaza 2 de Mayo y en la Plaza San Martín, porque va a quedar chico. Vamos a tratar de que con todos los medios lo saquen, algo de lo que hacemos, de lo que hace el pueblo. Quiero agradecer a todo el magisterio que ha venido en mancha, a todas las representaciones de todos los departamentos, y sobre todo los inscritos. Y sobre todo, quiero agradecer a la prensa alternativa como ustedes, que siguen esto y que informan al pueblo. Mañana es una gran cita y esperemos que sea una de las últimas movilizaciones y que el Jurado Nacional de Elecciones, el día lunes, esté realmente dando el resultado de la proclamación, porque es de justicia, porque hay que respetar. Si entramos en el juego democrático, aceptamos sus reglas, y si nosotros las hemos aceptado, también los tiene que aceptar la señora Keiko. Señora Keiko, duerme usted tranquila, porque no va a haber gobiernos abruptos que no sepan regentar la economía del país. No va a haber lo que usted está diciendo en todos los medios de comunicación. Aquí va a haber sabiduría popular. Aquí va a gobernar un campesino que sabe trabajar la tierra, que sabe enseñar, que sabe esculpir seres. Aquí vamos a estar todos como guardianes de la convivencia y el crecimiento de nuestro país, para dar garantía a las nuevas generaciones y comenzar una verdadera etapa de conservación nacional. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.